Tu gran amor, tu triste adiós, hay tu cariño que aún vive en mí Conmigo en cielo, lejos de ti, es un infierno, tu grupo extra Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Cómo te digo que me enseñas a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, hay tu cariño que aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Manny Box y Tony Santana, tu grupo extra Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, hay tu cariño que aún vive en mí No puedo más, no puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, me he dado cuenta que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario porque tú no estás conmigo Es tan difícil querer darte un abrazo y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Chachá Chachá Celula Mios Amor, sentimientos Pa' que te enamore Tú que puedes verla Dile que eres de ti o en lo que yo Yo siento por ella Que me llame Que me perdone Porque no aguanto un día más y más Sin que mi alma no llore Yo me desvelo a la noche Que tú me gustó en el suelo Donde ya no está, no está, no está Dile que no puedo olvidarla, veo Que tú le quieres contar Dile que me va a vivir Dile que extraño sus besos Dile que no sano la herida Que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Dile que muero a mí Dile que extraño sus besos Dile que no sano la herida Dile que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Luna, 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 luna Como ya no hay ninguna Luna, luna, luna Como ya no hay ninguna Oh, luna, luna Dile que no ha pasado el tiempo Y con tu luz Alumbra las huellas Que ya dejó en mi cuerpo Oh, luna Dile que canciones Ya tengo un montón Que la última vez que hicimos el amor Me la llevé en el corazón Dile que me desvenen las noches Que tú me concieras tú Cuando ella no está, no está, no está Dile que no puedo olvidarla, veo Pero si tú le quieres contar Dile que me da a mí Dile que extraño sus besos Dile que no sano la herida Que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Dile que me da a mí Dile que extraño sus besos Dile que no sano la herida Que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Oh, 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 oh Pa' que te enamores El maestro lloró en las máquinas La caja Y tu chaca de la bachata Dile que no sano la herida Que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Dile que extraño sus besos Dile que no sano la herida Que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Dile que no sano la herida Dile que vuelva a mí Dile que extraño sus besos Dile que extraño sus besos Dile que no sano la herida Que no pasó el tiempo y que la sigo queriendo Que te enamores Lula, 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 como ella no hay ni una Lula, 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 que yo le extraño, que yo la sueño Lula, 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 quanto ella no hay ni una Pa' que te enamores Extra Come on Hoy me siento mal Y me acostumbré a bailar contigo Y ahora que no está No sale mal Yo no dejo de extrañarte Nada es igual Yo nunca volveré a bailar Si no es contigo no hay motivo Y aunque es fácil de simular Toda vez no es lo mismo Nunca te dejaré llamar Porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás Lo que yo fui contigo Oh, oh, oh Como extrañar Mi piache, mi piache No te vuelvo a ver Te necesito No se quiere Y ahora que no estás Todo sale mal Yo no dejo de extrañarte ya Nada es igual Yo nunca volveré a bailar Si no es contigo no hay motivo Y aunque es fácil de simular Toda vez no es lo mismo Nunca te dejaré llamar Porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás Lo que yo fui contigo Nada es lo mismo Desde que tú no estás I need you girl T.S. Ahora que tú no estás No sé con quién voy a bailar Te necesito Vuelve pronto Baby, please come back Mami, me muero Sin ti no puedo Tú sabes bien que no es lo mismo Ya nada es igual Hoy me cuesta continuar No te dejo de pensar Baby, yo no sé si fallé Yo solo quiero que todo sea como ayer Tú regresas cuando quieras Ya que hay alguien que te espera No me beses a mí Vuelve Yo nunca volveré a bailar Si no es contigo no hay motivo Y aunque es fácil de simular Tú sabes no es lo mismo Nunca te dejaré de amar Porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás Lo que yo fui contigo No te dejaré de amar 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 Opi, extra Salí y llamó cuando la info llegó Preguntando que si ya yo escuché Con su realis Corría en la ventana y no lo pude creer Una gran limosina entraba en el parqueo de Alice Oh, no sé por qué se va, o si piensa volver Sus razones tendrá, yo no las quiero saber Solo sé que ya me acostumbré a vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? 24 años esperando este momento Para decirle que la quiero y que sin ella muero Ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? Crecimos juntos, dos niños inocentes Escribimos nuestros nombres en el árbol del frente Oh, se fue de su casa Oh, se fue de su casa Caminar su elegante Me miró en los ojos por un instante Y que el auto salió Del parqueo de Alice Oh, no sé por qué se va O si piensa volver Sus razones tendrá, yo no las quiero saber Solo sé que ya me acostumbré a vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? 24 años esperando este momento Para decirle que la quiero y que sin ella muero Ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? Salimos, me llamó Para ver cómo me sentía Y que ayudarme si quisiera, podría Olvidarme de Alice Y me dijo Alice no se fue Pero yo por siempre estaré Son 24 años esperando por usted Y la limosina se fue Oh, no sé por qué se va O si piensa volver Sus razones tendrá Yo no las quiero saber Solo sé que ya me acostumbré a vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? 24 años esperando este momento Para decirle que la quiero y que sin ella muero Ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? Yo no sé qué haré Ahora que ella no está Siento que mi corazón también con ella se va Y que mi alma se destroza por dentro No sé si puede evitar mis sentimientos 24 años esperando este momento Para decirle que la quiero y que sin ella muero Ahora debo acostumbrarme a no vivir al lado de Alice Alice, ¿quién carajo es Alice? Private hose este momento No, no sé si puede evitar que la quiero y que sin ella muero Nunca me salva No, 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 no Yo que no quería enamorarme Ahora soy un vagabundo por las calles de tu amor Yo que no quería que pasara el tiempo Ahora quiero que vaya volando por la vida Yo que amaba tanto lo que tuve Y lo dejé por conquistar una fantasía mía No sabes que ahora yo quisiera hacer el aire Para que me define cuando te da falta Yo quisiera hacer el viento Para besar con descaro tu cara Pero simplemente soy un vagabundo Caminando por las calles del dolor O lo que es peor, borracho sin rumbo Que no puede estar sin ti Me hace falta tu amor Yo sentí que tú también me amabas Y cuando me rechazabas Me dolía el corazón Creo que no merezco este castigo Te necesito aquí conmigo Vuelve por favor No sabes que ahora yo quisiera hacer el aire Para que me define cuando te da falta Yo quisiera hacer el viento Para besar con descaro tu cara Pero simplemente soy un vagabundo Caminando por las calles del dolor O lo que es peor, borracho sin rumbo Que no puede estar sin ti Me hace falta tu amor Suena Que se sienta Bachato Mami De Cuba Nadie va a amarte como yo Siento que estás en mi interior Hablándote de mí Nadie va a amarte como yo Siento que estás en mi interior Te necesito por favor No sabes que ahora yo quisiera hacer el aire Para que me define cuando te da falta Yo quisiera hacer el viento Para besar con descaro tu cara Pero simplemente soy un vagabundo Caminando por las calles del dolor O lo que es peor, borracho sin rumbo Que no puede estar sin ti Me hace falta tu amor Oh, 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 oh Contraste, Remix Esta vez cantando al amor Con diez años Marcia J. Pink Va chateando Una vez más desde Cuba Y para el amor Dice así Contraste Instead of living, thinking about him Instead of living, crying for him Think about me, cry for me Call me, ooh, don't talk to him Think about me, cry for me Call me, ooh, don't talk to him To him Don't you cry for him Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Remember that a long time ago I love you, I love you, I love you I wanna make you very happy Very happy Very happy Very happy Let's take the first plane and fly Let's take the first plane and fly Landing on the planet Happiness and happiness For me, it's you Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Ay, no llores por él Cupido Suena tus dedos de nuevo, por favor En esta compañía Una más Contraste Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Y la felicidad La felicidad Que para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él This is the real, real love for you, and the real, real too, baby Yo quiero estar contigo, cariño, quiero ser contigo lo mejor Yo quiero ser contigo, contigo Cariños y de ti un poco de amor Es que estoy enamorado de ti Nada me hará cambiar en lo que siento yo por ti Déjame pensar lo que quiero de ti Es que estoy enamorado de ti Nada me hará cambiar en lo que siento yo por ti Déjame pensar lo que quiero de ti Yo quiero estar contigo, cariño, quiero ser contigo lo mejor Yo quiero ser contigo, contigo Cariños y de ti un poco de amor Ay Dios Ay Dios Amor Ya te encontré, no quiero una explicación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Yo no he hecho nada, vengo a inspirar mi amor King of the love El rey del amor, el rey del fin Ay no me digas lo que debo de hacer, siento que voy a enloquecer No me culpes de ser un mal amante, no me digas lo que debo de hacer Ay no me digas lo que debo de hacer, siento que voy a enloquecer No me culpes de ser un mal amante, no me digas lo que debo de hacer Yo quiero ser contigo, cariño Oh lady, you are beautiful Yo quiero ser contigo, contigo Yo quiero estar contigo, cariño Yo quiero ser contigo, lo mejor Yo quiero ser contigo, contigo Dar un gusto y del fin poco de amor No, 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 no Los águiles de la hoja No, no, no Es necesario que le hable, aunque sea no fiel culpable Esto ya es inevitable, y aunque es grande mi dolor No, no, yo todavía siento amor Yeah, yeah, yeah Quizás no logres entenderme esto que quiero contarte por cuestiones de la edad No sabes qué es enamorarse, mis amigos me aconsejan No quiero escucharlos, no, 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 no Y que no sepas del asunto, no es lo malo, es el punto Mi dolor es muy profundo, y lo menos que yo quiero Son consejos que me digan que me aleje de ese amor No, 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 no Ya no sientes amor Ok, señor Todo se perdió No, no, no Ya no te quiere No, no, no Olvida ese amor Ok Ya no sientes amor Todo se perdió No, 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 no Ya no te quiere Eso Olvida ese amor Oh, my love Ok No sale la chata Hey Ay, 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 no Se bruchó No Tu hueco Tu bachata Yeah, ay, ay, su Amigo, piénsalo bien Debes romper de una vez Con aquella relación ¿Qué sabes tú del amor? Haz lo que quieras con tu vida Yo no veo otra salida Al final es tu corazón Y es muy normal Que en ella cada instante quieras pensar Es mi problema No la puedes olvidar Y al final No iba bien Y a ti muy mal Ya no sientes amor Todo se perdió Ya no te quiere Olvida ese amor Ya no sientes amor Todo se perdió Y al final es tu corazón No te quiere Y al final es tu corazón No te quiere O olvide ese amor Oh, my love Oh, my love Bueno, sale la chata Cubido José Brochón José Brochón Hey, linda Oh, my love Oh, my love Oh, my love Escúchame Escúchame Mi corazón Quiero hablarte Decirte cómo se siente Cuando te escucha Cuando te escucha llegar Y mírame Mi amor Mi amor No deje que esto se apague Mi chula Lo que provoca besarte Mi cuerpo quiere estallar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Para poder expresar Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar Diamante Records Esta canción Va a dedicar Oh, no, no, no A toda la señorita en la tina Hey, hey De parte de este servidor Señor Machata Para ti Escúchame Te debo tanto a la vida Por regalarme ese día Que nos pudimos cruzar Y mírame Quisiera ser tu alegría Presente en todos tus días Como un amor de verdad Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Y acércate Para poder expresar Para poder expresar Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar Y acércate Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Para poder expresar Todo este amor que del cielo Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Para poder expresar Todo este amor que del cielo Ilumina mi alma No se puede evitar Soy yo Soy yo Y sé que a ti se enamoró El que te escribe una carta de amor Con tan solo un beso Soy yo El que te espera con tanta ilusión El que se siente con este dolor El que se siente con este dolor Pero son cosas del amor Pero son cosas del amor Y ahora me dejas solo y te vas No se que voy a hacer si tu no estas No, no Y ahora es que comprendo Todo fue puro sexo Solo eso Noches de locura De amor en silencio Y ahora es que comprendo Todo lo que yo siento Aquí dentro No se como jugaste con mis sentimientos Hey, yeah Suena Suena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y aquí se sienta Oh, 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 oh Y ahora me dejas solo y te vas Oh, 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 oh No sé qué voy a hacer si tú no estás Tú no Es que hoy ahora es que comprendo Todo fue puro senso, solo eso Noches de locura, de amor en silencio En silencio Y ahora es que comprendo Todo lo que yo siento aquí dentro No sé cómo jugaste con mis sentimientos Hey, yeah Yo ando en mis sillas Yo ando en diamante enero Haciendo música Nosotros hacemos la música de estos tiempos Yo ando en mi silla En nuestra compañía Yo ando en matanero Oh, oh, ay, oh, 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 ah Come on Oh, 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 oh Cómo imaginarme llegar a estar lejos de ti Si en tus brazos soñaba mientras que tu mirada me llevaba al paraíso Cómo poder soportar esta terrible soledad Que me quema tan dentro desde que tú no estás Me duele tanto perderte Mi amor, duele tanto estar sin ti Mi amor, es que me siento tan tuyo Mi amor, muero por tenerte otra vez No, oh, 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 oh Cómo poder soportar esta terrible soledad Que me quema tan dentro desde que tú no estás Mi amor, me duele tanto perderte Mi amor, duele tanto estar sin ti Mi amor, es que me siento tan tuyo Mi amor, muero por tenerte otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Extraña Ay, 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 ay Es un perico que me entiendas Nunca quise hacerte daño He caído en el pecado y he pagado por mi error Quiero que me perdones, pues yo nunca te he olvidado Y si hay alguien en tu mente, te aseguro, ese soy yo Aunque digas que no puedes, que tu vida ha cambiado Que ya encontraste a alguien que está de ti enamorado Y yo a pesar de quererlo, tú me sigues amando Y no debía aparecer y revivir el pasado Díselo a él, cuál es mi nombre Que soy con el que sueñas por las noches al dormir Dile también, que no te merece Y que no te detenga cuando tengas que partir Tú y yo hicimos un pacto y cupido lo firmo Lo vamos a ver por siempre, va una intensa pasión Con tus noches de locuras, de aventuras, de barrandas, de tequilas De sudar tu piel la mía, de llorar con costumbre Y aunque a mí tú, decidiste hacer tu vida de cero Renunciando a nuestro amor Y aunque a mí tú, decidiste hacer tu vida de cero Renunciando a nuestro amor Díselo a él, cuál es mi nombre Que soy con el que sueñas por las noches al dormir Dile también, que no te merece Y que no te detenga cuando tengas que partir Aunque digas que no puedes, que tu vida ha cambiado Que ya encontraste a alguien que está de ti enamorado Y que a pesar de quererlo, tú me sigues amando Y no debí aparecer y revivir el pasado Díselo a él, cuál es mi nombre Que soy con el que sueñas por las noches al dormir Dile también, que no te merece Y que no te detenga cuando tengas que partir Y aunque a mí tú, decidiste hacer tu vida de cero Renunciando a nuestro amor Y aunque a mí tú, decidiste hacer tu vida de cero Renunciando a nuestro amor El rey del amor Amor, corriendo de amor Amor, corriendo de amor es que muero por ti Mi corazón no palpita de mi mente Solo piense en ti Amor, corriendo de amor es que muero por ti Mi corazón no palpita de mi mente Solo piense en ti No sé qué me está pasando Yo estoy agotando Estoy cayendo en lo mismo que un día Sentí Es un amor que me ha clavado una flecha Y esto es un desdí Me estoy volviendo loco Y es así que no te quepa duda Que a la que quieres a ti Esas son cosas que pasan por mi mente Y no es normal en mí Si lloras, también lloro yo Yo no, es que te quiero y te amo Y no te olvidaré Si lloras, también lloro yo Te necesito, eres mi destino Si lloras, también lloro yo Es que te quiero y te amo Y no te olvidaré Si lloras, también lloro yo Te necesito, eres mi destino Ay, ay, amor Estoy como loco Ay, loco de amor Es mi corazón El que no resiste Mi amor, no me quisiste Ay, ay, amor Estoy como loco Ay, loco de amor Amor, es mi corazón Es mi corazón El que no resiste Mi amor, no me quisiste Amor, corto de amor Es que muero por ti Mi corazón no palpita De mi mente Solo pensé en ti No te arrepientas No te arrepientas del mal que hayas Amor, corto de amor Amor, corto de amor Es que muero por ti Mi corazón no palpita No te arrepientas del mal que hayas También lloro yo También lloro yo Te necesito Eres mi destino Amor, corto de amor Por otro lado soñé Se ve que soy la víctima De esta situación El amor me jugó trampas Y ahora me mata el dolor No sabes cuánto daño Siente mi corazón Al ver que te marchaste Sin explicación Me accedería a la luna De favor que si te ve Te cuente cuánto sufro Sin tu amor You're my love Mis ilusiones están contigo Eres mi estrella perfecta Mi sol Amame Como yo You're my love Mis ilusiones están contigo Eres mi estrella perfecta Mi sol Amame Como yo Te amaré Cosita linda Pero es todo para mí Deseo Para ti mi amor Mi triste corazoncito No quiere palpitar Me dice que sin ti no lo hará Que no existe la cura Para tanto dolor Si no estás tú ¿De qué vuelve mi vida sin ti? No la quiero Prefiero morir Tú eres la bruna luna Que me prende el motor Que genera las ansias de su You're my love You're my love Mis ilusiones están contigo Eres mi estrella perfecta Mi sol Amame Como yo You're my love Mis ilusiones están contigo Contigo Eres mi estrella perfecta Mi sol Amame Amame Como yo Y si no estás No aguantaré el dolor No, no, no No, no, no Quiero ver Y tenerte a mi lado Es que no puedo ser vida Si tú te has marchado Y si no estás No sé qué será de mí, baby No sé qué hacer yo Si yo no te tengo Mi cuerpo perece Pues le falta la estrella Que en mi cielo acabó Se acabó No lo sé No lo sé Si aún los recuerdo Vive en mí todavía Y Dios, dime qué haré Dime qué haré No sé qué hacer No sé Si mi destino está en ella todavía Mía Es que una carta en la cual te plasmaré En proceso del tiempo que a tu lado soñé Sabré que soy la víctima de esta situación El amor me jugó trampas y ahora me mata el dolor No sabes cuánto daño siente mi corazón Al ver que te marchaste sin explicación Le pediría a la luna de favor que si te ve Te cuente cuánto sufro sin tu amor You're my love Mis ilusiones están contigo Eres mi estrella perfecta Mi sol Amame Como yo You're my love Mis ilusiones están contigo Eres mi estrella perfecta Mi sol Amame Como yo Te amaré Esta canción no tendría sentido si no existiera todo Pero es un motivo Por la palabra de mi corazón Me hace mucha falta Te amaré Te amaré Por siempre te amaré No eres Esto es cortesía de Si le quito B.J.38 El templo para la visión Y yo no te amo Ya, 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 ya De nada vale llorar Si no estás aquí De nada vale sentirte Si estás lejos de mí Y es que te hablo al oído Y acaricio tu pelo Pero no sirve de nada Porque me dices no quiero Es que por ti me desvivo No quieres nada conmigo Solo me haces sufrir Y cuando estoy un tantico De dejarte en el olvido Me vuelves a sonreír Y ya no puedo más Como le explico a mi corazón Que no construya por ti tanto amor Si te vas y me dejas solo Yo no merezco tu adiós Y ya no puedo más De mi jardín tú eres la más bella flor Pero tus espinas me causan dolor Y dejas sangrando A mi pobre corazón Tú juegas conmigo Y no tienes sentido Aquellos besos y caricias Que soñé darte una vez Han quedado en el olvido No sé por qué me estoy negando Todo lo que aún yo siento Si luego vienes me sonríes Y me hablas otra vez Y de lo dicho me arrepiento Y cuando no quiero hablarte Tú llegas y sale mi voz Ahí sale mi voz Es cuando miento y te digo Temblando que tengo otro amor Que tengo otro amor Y ya no puedo más Como le explico a mi corazón Que no construya por ti tanto amor Si te vas y me dejas solo Yo no merezco tu adiós Y ya no puedo más De mi jardín tú eres la más bella flor Pero tus espinas me causan dolor Y dejas sangrando A mi pobre corazón Te dije adiós y en el futuro No me dio por pensar Tomé la decisión y punto Comencé a caminar Y ahora el presente Me ha hecho tropezar Y me ha dicho de frente Que no voy a encontrar A nadie como tú Que sea tan especial Que fue un error Dejarte sola por aventurar Pregunté Pregunté que hacer Es decisión tomar Y me dijo que debía regresar Hoy regreso a tu boca Buscando su sabor Hoy retorno a tu vida Implorando tu amor Hoy regreso a tu boca Buscando su sabor Hoy retorno a tu vida Implorando tu amor Hoy regreso a tu vida Por la misma salida Pues nunca se me olvida El día que de mi partida Salí buscando fuego Y me alcanzo una herida Toda mi fe perdida Me falta tu amor Es que sin tu amor El corazón Me llena de desilusión De nada sirve estar desvacilado Sin alguien que te llene de pasión Hoy regreso a tu boca Buscando su sabor Hoy retorno a tu vida Implorando tu amor Hoy regreso a tu boca Buscando su sabor Hoy retorno a tu vida Implorando tu amor Hey baby Open the door Que llegaron los tremendos Estuve con muchas chicas Mas no pude olvidarte Y por mucho que intenté No dejé de extrañarte Quisiera volver a ser El mismo hombre de antes Y para lograrlo Tengo que volver a besarte Yo, yo Y aprendí que de nada vale un instante Comparado con una relación constante Donde hay entrega y pasión de ambas partes Aventurar no se compara con amarte Hoy regreso a tu boca Hoy regreso a tu boca Buscando su sabor Hoy retorno a tu vida Hoy retorno a tu vida Hoy retorno a tu vida Implorando tu amor Hoy regreso a tu boca Hoy regreso a tu boca Buscando su sabor Hoy retorno a tu vida Implorando tu amor El taller record This is the real love I'm the real jewel King of the love, baby El rey del amor Ok El fin Siempre soñé Como hacerte feliz Desde que niñe éramos dos No disimulaste Tus deseos de amar Y seguí tus pasos Amor Siempre soñé Con hacerte feliz Desde que niñe éramos dos No disimulaste Tus deseos de amar Y seguí tus pasos Amor Fue tanto el deseo De nuestra pasión Hicimos de un árbol Una habitación Desde madrugada Hasta salir el sol Como locos de amor Fue tanto el deseo De nuestra pasión Hicimos de un árbol Una habitación Desde madrugada Hasta salir el sol Como locos de amor Somos dos locos En el amor Perdidos sin control Jugamos con nuestra relación Juegos así Juegos así mi amor Somos dos locos En el amor Perdidos sin control Jugamos con nuestra relación Juegos así mi amor Tanto el deseo Tanto el deseo De nuestra pasión Hicimos de un árbol Una habitación Una habitación Desde madrugada Tanto el deseo Desde que niñe Éramos dos Dos No disimulaste Tus deseos De amar Y seguí tus pasos Amor Tanta locura Fueron las que hicimos Que intervino el destino Traidor Tú te quedaste Sin tu loco perdido Y yo sin mi loca De amor Tanta locura Fueron las que hicimos Que intervino el destino Traidor Tú te quedaste Sin tu loco perdido Y yo sin mi loca De amor Dos 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 locos Del amor Perdidos sin control Jugamos con nuestra pasión Dos Dos locos Del amor Que no nos dimos cuenta Que nos amábamos Tú Tú y yo DJ y el tron New power Record MP Haciendo música Para todas las chicas ¿Por qué? Te dices con tanta ironía Que todo acabó Ay, tus ojitos Se retratan de tu decisión En ti todo cambió No eres la misma, no, no Ay, ¿dónde está tu corazón? Y no sé Porque la vida ha cambiado Tu forma De ser No entiendo el porqué Casanoja Ya no te conozco Me miras y no me ves Dime quién eres Porque no lo sé ¿Quién ha robado Tu dulce mirada? Porque se fue mi niña Y regresa otra mujer Ya no te conozco Y el tiempo te ha vuelto Cruel No eres aquella Que tanto esperé ¿Dónde has dejado La que tanto me amaba? Porque tu corazón Calla y habla otra mujer Eres diferente Ya no te conozco Ayer partió mi flor Hoy regresé un monstruo Dime qué pasó Con todo tu amor Mírame a los ojos Toca y es tu corazón Eres la misma que a mí Puro tanto y trastombo Ahora me hablas en francés Ya no recuerdas quién soy Pues yo te haré un recorrador Yo fui tu primer Y tu amor Tu sueño favorito, bebé Ya no te conozco Me miras y no me ves Dime quién eres Porque no lo sé ¿Quién ha robado Tu dulce mirada? Porque se fue mi niña Y regresa otra mujer Ya no te conozco Y el tiempo te ha vuelto Cruel Eres aquella que tanto esperé No me has dejado La que tanto me amaba Porque tu corazón Calla y habla otra mujer Ay, dime cómo es que el tiempo Ha borrado el amor Ay, dime qué No, 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 no Aquella que siempre Me juraba su amor Ay, dime cómo es que el viento ha robado el amor Ay, dime quién robó el amor Dime mi amor Ay, tu corazón No, no, no Te veo y no sé Porque la vida ha cambiado Tu forma De ser No entiendo el porqué Todo mundo Ya no te conozco Me miras y no me ves Dime quién eres Porque no lo sé ¿Quién me ha robado tu dulce mirada? Porque se fue mi niña Y regresa otra mujer Ya no te conozco Y el tiempo te ha vuelto Cruel Eres aquella que tanto esperé No me has dejado La que tanto me amaba Porque tu corazón Calla y habla otra mujer Ay, dime cómo es que el viento ha robado el amor Ay, dime quién robó el amor Aquella que siempre me juraba su amor Ay, dime cómo es que el viento ha robado el amor Ay, dime quién robó el amor Dime qué amor Ay, tú para siempre No, no, no Frankie Casaloa, mami Seguimos siendo tus sueños Pasiones Pasiones